La moringa, a mí, me ayudó a salvar la vida de mi hija. Su hija nació a las 26 semanas de gestación. Liliana Cifuente Serrano asegura que hubo un antes y un después de consumir un derivado del llamado árbol milagroso. El cuerpo no estaba listo para producir leche, entonces empecé a tratar de todo hasta que una profesora de mi hijo me dijo de la moringa. En ese entonces le traían cápsulas desde las Filipinas y los resultados fueron asombrosos. La leche materna fue lo que más la ayudó a ella para salir porque no estaba tomando nada que fuera artificial. Pero ahora la moringa empieza a invadir más popularmente los Estados Unidos, especialmente el sur de la Florida. Es un árbol originario de la India y partes altas del Himalaya, Pakistán. Científicos han empezado a darse cuenta de todos los beneficios que tiene la planta. A raíz de esto fue llevada a África para combatir el hambre y han empezado a utilizar las raíces, los tallos, las hojas, las semillas, porque todo tiene uso. Por eso se llama el árbol milagroso. Uno de sus mayores consumidores es el octogenario Fidel Castro, quien mandó a traer las semillas desde la India para que los cultivos de moringa se proliferaran en Cuba. El país comienza a producir masivamente moringa oleífera y morera, que son además fuentes inagotables de carne, huevo y leche. Muchos le atribuyen a la moringa la longevidad del excomandante. Él mismo lo ha dicho. Él dice que está vivo gracias a la moringa. Entonces, una persona que siempre ha sido tan cuidadosa con su salud, que siempre ha habido todo un hermetismo a raíz de lo que él hace, que él mismo salga pronunciándose a favor del uso, definitivamente uno como profesional le tiene que dar algún crédito. Son estas semillas las que posteriormente se convertirán en este árbol considerado milenariamente maravilloso y además muy bondadoso y, ¿por qué no, milagroso? Mejorando el nivel de vida de todo aquel que desea consumirla. Se ha hablado hasta que baja el colesterol porque tiene fibra no absorbible que definitivamente secuestra el colesterol que está en la dieta de nuestras comidas. Comparativamente, la moringa tiene 10 veces más vitamina que la zanahoria, 15 veces más potasio que un banano, 17 veces más calcio que la leche, 25 veces más hierro que la espinaca, 7 veces más vitamina C que una naranja y 9 veces más proteína que un yogur. Recomiendo la moringa. Totalmente. O sea, no te hace efectos secundarios, lo adhieras a tu cuerpo y te lo acostumbras a tomártelo todos los días y te va a dar más energía. Realmente aquí en Estados Unidos la alimentación es un tema serio. La moringa surge entonces como una alternativa alimenticia natural sin afectar el bolsillo. Tiene 8 aminoácidos que son indispensables para el ser humano, que no los produce ni los hemos podido producir sintéticamente. Según la medicina de Ayurveda, que es la medicina tradicional en la India, produce beneficios al ser humano en 300 clases de diferentes enfermedades. Y son múltiples las formas de consumir la moringa. Una de las formas más fáciles es en los jugos verdes o cualquier tipo de jugos que hagan en la casa. Nosotros hacemos con la moringa estos coquitos con harina de almendra, con coco picado, un poquito de maple syrup. El polvo de moringa para la familia es hacer paletas en base de jugos o con leche de almendras mezclado con menta, con otro tipo de vegetal, para que los niños también tengan todos los nutrientes que necesitan. También hacemos el té de moringa, que simplemente pones a calentar agua. Tienes que dejarla a temperatura normal, no muy caliente, para que las vitaminas no se le pierdan. A crear esa cultura de volver a lo natural, siendo agradable al paladar. En el mercado también se ofrecen productos cosméticos, tés, cápsulas y una amplia gama de opciones conteniendo moringa, que promete solución a muchos males. Siempre decimos que todos estos son tratamientos complementarios. Uno no debe dejar nunca su medicina convencional para seguir una medicina alternativa o complementaria. Por el momento no tiene contraindicaciones. Según Nena Agustí, terapeuta holística, una cucharadita de moringa en un jugo verde es la solución. Y eso hace una gran diferencia a nivel de salud. Sientes una gran energía, tienes una potencia, inclusive se te refleja en tu estado anímico. Expertos aseguran que mientras más natural sea su consumo mejor, la planta puede ser sembrada en cualquier maceta y sus hojas son completamente comestibles. La moringa va directamente a la célula, siendo natural. Entonces ayuda a que el organismo aumente y regenere naturalmente. ¡Salud! El consumo de la moringa es aprobado por el USDA, que es el Departamento Federal de Agricultura, y por su parte la FDA hasta la fecha no ha hecho ningún pronunciamiento negativo. Para más recetas y formas de usarla, visite univision23.com o síganme en mis redes sociales.